Yuma Garrastachu, alcaldesa de Durango, Onguie Torri, ¿qué tal? ¿Cómo está? Muy bien, muy bien. Es que recasco con vida a Chagayik. Bueno, es un placer, sobre todo, porque nos debemos a los oyentes, también a los que usted administra. Yo decía que son casi 30.000 vecinos y vecinas. Tengo que recordar a los oyentes que usted acabó con una hegemonía Gelsale de 40 años, que lo consiguió con los votos favorables de Riar en Escubidea. Y yo le tengo que preguntar si será candidata, porque sabemos que hay algunos cargos de su partido que ya se han hecho oficiales a las Juntas Generales. Por ejemplo, ¿lo volverá a repetir, Ima? Bueno, es algo que estoy en periodo de reflexión. Me he dado ese periodo en este verano. Y bueno, yo creo que a la vuelta podré decir si sigo o si no. La vuelta del verano, eso es septiembre, Ima. Tiene que tener usted... No sé si le ha ido bien, si le ha parecido duro. Le cambio la pregunta. ¿Es muy complicada la gestión en un ayuntamiento? Bueno, hay que tener en cuenta que ha sido muy complicado gobernar estos últimos cuatro años, ya que hemos tenido una pandemia que ha sido algo totalmente excepcional. Es duro, pero creo que, como decía entonces, me gustan los retos. Y ha sido un periodo muy especial en mi vida, lo recordaré siempre. Y bueno, creo que ha sido una experiencia y sigue siendo una experiencia que va a marcar, desde luego, mi vida. ¿Está más en el sí, entonces? Estoy en la reflexión. Está en la reflexión. Ima, lo que está claro es que no es lo mismo gestionar que estar en la oposición. ¿Cómo se ve Durango desde el gobierno? Bueno, se ve, como lo vimos cuando llegamos, que estaba, y lo voy a decir claramente, un Durango en ruinas. Un Durango en ruinas que teníamos que levantar, que teníamos que apuntalar, que teníamos que rediseñar. Y eso, como he dicho antes, con una pandemia. Yo creo que hemos hecho nuestro trabajo, estamos cumpliendo nuestro programa, teníamos 135 medidas dentro de nuestro programa, que se vio afectada y tuvimos que remodelar al de un mes de hacerlo público. Y bueno, yo creo que estamos haciendo un buen trabajo. Quizás está mal que lo diga yo, pero yo estoy muy satisfecha. Bueno, el caso es que tiene a muchos vecinos algo molestos, porque en septiembre ponen en marcha nuevas zonas de la OTA. De las 1.478 plazas se pasa a 2.500 en cuatro zonas. No hay vuelta atrás. No, no hay vuelta atrás porque tenemos que tener en cuenta que, aunque hay algunas personas que quizás no estén de acuerdo con ello, y lo entendemos, porque hay muchas personas que no les gusta tener espacios de OTA, pero es una reivindicación ciudadana que nosotros, cuando estábamos en la oposición, la recogimos. Y yo recuerdo de reuniones a las que asistía de barrio, donde era una petición ciudadana el poner OTA en su barrio, porque venían las personas de los pueblos adyacentes al Poliquiroldegui, aparcaban allí, y ellos cuando llegan de trabajar no tienen a la UD su portal o en la zona donde aparcar. Entendemos que hay mucha ciudadanía que nos lo ha pedido. Es un compromiso que cogimos estando en la oposición y va dentro de nuestro programa de gobierno, y va dentro de nuestro programa electoral y lo vamos a cumplir. Oiga, ¿y también el parking disuasorio va a pasar a ser de pago? El parking disuasorio, para que pueda ser disuasorio, tiene que tener un precio, vamos a decir, módico. Vamos a decir, como el parque, por ejemplo, el parking de Echevarrí, que es disuasorio para Bilbao. Vamos al parking de Echevarrí, pagamos 50 céntimos, nos montamos en el metro. Si no, no lo sería disuasorio. En Donosti, por decirle luego, hay parkings disuasorios gratuitos, lo digo por si acaso ustedes... ¿Por qué dan el paso a que sea hora de pago, aunque sea poco? No, siempre ha sido nuestra intención que fuese de pago. Un pago, ya he dicho, simbólico. Pero siempre ha sido esa la intención, porque si no entendíamos que no sería disuasorio. Otra cosa es que, para ponerlo en marcha, sí teníamos claro que tenía que ser una acción que tenía que ir en conjunto y irá cuando se ponga en vigor las cuatro zonas de la OTA. ¿Y cuánto será? ¿50 céntimos ha dado usted esa cifra, más o menos? Se dirá en el pleno de septiembre, que es donde se va a aprobar el precio público. Yo lo ubico en octubre. ¿Le preocupan las fiestas o le ocupan? ¿Cómo está? Porque estarán ya organizándolo. Sí, bueno, están prácticamente ya organizadas. Antes de venir hoy a esta entrevista he estado dando los últimos toques, algunas dudas que tenían los concejales del área. Y, bueno, sobre todo me ocupan. Preocupar. Esa preocupación que tenemos, creo que todos los responsables políticos de un ayuntamiento ante un evento de esas características. Pero más ocupación. Y yo lo que quiero es que se desarrollen con calma, con mucha alegría. Van a ser nuestras primeras fiestas. Nuestras primeras fiestas. Porque cuando llegamos... Claro, a ustedes no les tocó gestionarlo. Y luego hemos tenido los dos años de pandemia que nos han azotado. Entonces, con muchas ganas, muchas ganas de que lleguen y de que toda la población disfrute de ese programa que hemos preparado. Y como serán las primeras fiestas, ¿habrá alguna novedad, algo que nunca se haya hecho en Durango? ¿Vayan ustedes a hacer en octubre? Bueno, vamos a hacer algo que hace muchos años que no se hace, que vamos a recuperar. Y es la bajada de Goitiberas. Esto es una primicia, todavía no la habíamos hecho público, pero bueno, yo he dicho que aquí iba a aportar alguna novedad. Vamos a hacer una bajada de Goitiberas. Se hacía hace muchos años y creo que va a ser acogida con mucho éxito. Oiga, y entiende usted la polémica abierta en la Huerta entre el despacio de Choznas y la Erchancha para prevenir y atender agresiones sexistas, que siempre hay que tener previsto todo esto. ¿Usted entiende todo lo que está ocurriendo? Bueno, yo no sé cuál es la situación de derecho y qué relación tiene el equipo de gobierno con los responsables de las choznas. La verdad es que nosotros hemos hecho un trabajo y eso va a ser también una novedad. Y es que hasta ahora había dos programas de fiesta, había dos chupinazos, había dos, vamos a decir, muñecos, dos mascotas. No sé cómo llamarlo, ¿no? Quedan los referentes, uno era el de las fiestas oficiales, vamos a decir, y otro el de las choznas, ¿no? Pachicocho y Panchique. En estas fiestas Pachicocho y Panchique van a ir de la mano, Pachicocho y Panchique van a estar los dos en el balcón del ayuntamiento y luego cada uno se dirigirá a su espacio. Panchique irá a las choznas y Pachicocho irá al arco de Santana. Yo creo que es un gran avance, un gran avance trabajar con el cárter de choznas y que hagamos un único programa. Eso es, yo creo que, los pasos que nos quedan en esta sociedad, que es hablar, trabajar en espacios comunes de entendimiento entre todas y todos. Sí, pero el Gobierno vasco acaba de exigir a las comparsas de cualquiera de las fiestas de nuestros municipios que no obstaculicen las denuncias por pinchazos. Vuelvo ahí porque entiendo que es el argumento del verano. ¿Han tenido algún tipo de diálogo? En su caso es pronto, esperarán. ¿Cómo es esa conveniencia entre seguridad ciudadana, seguridad en este caso el departamento, y lo que es el espacio de chondas, de comparsas? Bueno, yo he escuchado dos versiones con respecto a lo que he escuchado, a la versión que han dado las del movimiento feminista de derecho y he escuchado también lo que ha dado es cojorlaricha, ¿no? Bueno, yo entiendo que entre ellos tendrán que ver realmente cuál es la versión, o tendrá que ser un juez quien diga cuál es la versión válida. Nosotros tenemos abierto un espacio de diálogo con las chosnas, con los movimientos feministas. Hasta ahora han trabajado muy bien todo lo que es el tema de la violencia machista que se puede dar en fiestas y siempre hemos estado dispuestas a aprender de lo que ellas han hecho en las chosnas porque siempre tienen unas brigadas de control de que no se produzca ningún tipo de violencia hacia las mujeres y siempre hemos pedido la colaboración de ellas. Lo pedimos en el 2019, estuvimos en contacto con ellas. El movimiento feminista en Durango es muy fuerte. Sí, han tenido iniciativas pioneras. Muy pioneras y entonces no tenemos ningún problema en principio con estos elcárteles ni con las chosnas. Más argumentos. El primer gasteche de Durango se derribará porque está fuera de ordenación, está sobre el río, se desalojó. ¿Cuándo se demolera, alcaldesa? Bueno, ya hemos entregado la licencia. Ya hemos entregado la licencia. No, 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 no es Orguiñola. No es Orguiñola. No, no, no. Creo que aquí hay una... Hay personas... Quizás, al no ser de... Los que no son de Durango, lo que no saben es que esto no es Orguiñola. Esto es Uribarri XXIII. Esto fue un gasteche hace, pues, te puedo decir igual 15 años o 10 años, pero hace ya muchos años que no es gasteche. Eso era sapueche. De ahí los jóvenes pasaron a Sorguiñola. Sorguiñola es otro edificio totalmente diferente que está en otra zona de Durango. ¿Ese está cerrado también, el de Sorguiñola? Sorguiñola es una propiedad privada que es, casualidad, una empresa pública de Espirur. Y entiendo que en este momento no hay jóvenes en ese espacio. ¿Y tendrán algún espacio propio o está ya todo reconducido en la zona de la biblioteca? Lo digo porque algún oyente nos ha preguntado. ¿Habrá algún espacio específico o en los que están están bien ya? Estamos trabajando con los jóvenes y llevamos en conversaciones con ellos desde diciembre, desde el momento en que, bueno, que veíamos que esos edificios iban a ser, podrían ser derribados. Y les hemos ofrecido un espacio de momento para que ellos puedan ejercer, bueno, pues esas actividades culturales que vienen ejerciendo. Y estamos trabajando en un espacio nuevo para que ya definitivamente ellos puedan, bueno, pues allí desarrollar toda esa actividad cultural tan interesante que hacen los jóvenes. Alcaldesa, proyectos parados o pospuestos a cuenta del incremento de costes que dependan de ustedes, su ejecución. Por ejemplo, anunciaron en junio un anteproyecto muy ambicioso para el nuevo mercado de abastos. La recuperación de las vías del tren, que fue la opción más votada de los presupuestos participativos para el año que viene. ¿Sufre o sufrirá esto algún tipo de problema? ¿Depende de los incrementos de costes? ¿Cómo lo ve usted? Bueno, de momento no tenemos ningún proyecto paralizado, no nos ha quedado ningún proyecto desierto y de eso estamos muy satisfechas. Con respecto a la plaza de mercado, está siguiendo todo su curso. Tenemos ya el anteproyecto de lo que es la plaza de mercado de abastos y ahora, porque son dos espacios, ahora estamos con el anteproyecto de lo que es la zona de los baserritarras y la cancha de baloncesto. Tenemos ya el proyecto, lo que pasa que siempre nosotros lo compartimos con la ciudadanía y con los partidos de la oposición, algo que haremos en septiembre. Una vez que tengamos ese anteproyecto ya también contrastado, empezaremos ya con el desarrollo del proyecto de todo ese espacio y esperamos que en 2023 ya sea la licitación de las obras, unas obras costosas, pero que bueno, que entendemos que hay que hacerlas porque está en el centro de Durango y es muy importante. Alcaldesa, mire lo que está pasando en Bilbao, está lloviendo. Qué bien. Estaba anunciado y a las 12.45 aproximadamente ha empezado a llover y está lloviendo. ¿Le preocupa la sequía? ¿Cómo está ese argumento? Sobre todo también mirando las medidas que usted me dirá ahora, para todo lo que tiene que ver con la prevención también y el ahorro energético que algún plan tendrán. Bueno, nosotros desde que llegamos al gobierno y dentro de nuestro plan de gobierno teníamos ya medidas que iban para un plan energético sostenible para Durango. Tenemos tres proyectos en este momento en marcha, para los cuales además hemos conseguido unas ayudas económicas de llover. El frontón está ya en marcha, para diciembre lo tendremos abierto y ese frontón todo va con placas fotovoltaicas. También Landaco 2, el polideportivo, también va con placas fotovoltaicas y esperamos que sea autosuficiente en el consumo energético. Y la escuela de Landaco también vamos a hacer esa renovación con todo lo que es el techo con placas fotovoltaicas. Con lo cual nosotros ya lo teníamos en nuestra agenda. Creo que lo importante en estas crisis es la planificación. No podemos ir a salto de mata y desde luego nuestro gobierno lo hemos hecho. Lo hicimos nada más llegar y seguimos trabajando en ello. Bueno, de hecho ustedes fueron uno de los primeros cuatro junto a Bilbao, la Sarte y Eibar, que les dieron dinero de los Next Generation para un proyecto Aramots Berritu. Aramots Berritu. ¿Todo esto está bien? ¿Ha llegado el dinero? Sí, ha llegado el dinero. Somos, pero uno de los cuatro a nivel estatal. Sí, sí, sí. Quiero decir que eso es algo muy, muy importante. Era un proyecto que ya venía de atrás, pero ha habido una inyección bastante importante desde Europa y es un proyecto que supera los nueve millones de euros. Va a ser una regeneración urbanística total de ese barrio, un barrio degradado, porque esto va dirigido a barrios degradados. Van a ser prácticamente entre viviendas y locales 130 propietarios que también se han puesto de acuerdo, porque ellos también han hecho una apuesta muy importante para este proyecto y está en marcha. Ya está todo aprobado. Por parte del Ayuntamiento hemos asumido lo que es todo el proyecto de reurbanización que va a estar en soluciones basadas en la naturaleza y sí, está en marcha y lo veremos ya las excavadoras muy pronto. Hay otros argumentos que no dependen de ustedes. Esta misma mañana nuestra compañera Ireneco nos contaba que la estación del tren Soterrada de Durango todavía habrá que esperar un año para que terminen las obras. Nos lo contaban desde la institución que lo están haciendo. ¿Va más despacio de lo que se espera? ¿Va bien? ¿Cómo lo ve usted? Bueno, esto es algo que no tiene nada que ver con nuestro gobierno. Es una obra que viene de lejos. Es una obra que desde luego se ha atrasado muchísimo. Es algo que yo creo que la ciudadanía de Durango ya está muy cansada y les quedaba por realizar lo que es el ascensor y un muro de contención. Hemos estado en conversaciones con ellos por otros motivos y ya ahora han abordado esa última fase de la estación. Como digo, no tiene nada que ver. Ni siquiera necesitan licencia del ayuntamiento por el tipo de obra que es porque es una administración y es en suelo de ellos. Y bueno, va lento. Lo que queremos es que sea cuanto antes, que lo hagan cuanto antes y nosotros seguir trabajando en nuestro acuerdo que tenemos con ellos para recuperar el trazado del tren, que eso sí está en nuestras manos. Claro, ya lo consultaron además. La ciudadanía le dijo que sigue adelante. Exactamente. ¿Qué van a hacer ahí todo eso? Bueno, hay un proyecto que todavía estamos con él preacuerdo trabajando con Escoja Urlaricha. Y lo más que apremia yo creo que la ciudadanía y este gobierno es la recuperación de todo lo que era la traza del tren porque es, vamos a decir, que ha sido como la herida que ha dividido a los dos Durangos. Entonces, eso va a ser lo prioritario para nosotras, el recuperar todo ese trazado, el hacer una vía verde. Pero lo prioritario lleva siendo mucho tiempo. ¿Algún paso que se vaya a dar en firme? ¿O habrá que esperar a todo el soterramiento, a todo? No, el soterramiento ya estaba hecho. No, no. Nosotros ya estamos dando pasos y lo que pasa es que en las administraciones todo es tan lento que, bueno, pero tenemos que cumplir los pasos que marca la normativa y llegará, llegará. Bueno, algo más inmediato, más sencillo. La nueva tarjeta ciudadana para Durango, ¿cuándo estará a disposición de los ciudadanos y ciudadanas? ¿Cuándo la lanzan ustedes? Bueno, pues yo espero que con el inicio del 2023 ya lo tengamos todo en marcha. Ahí tenemos un millón trescientos mil euros para la, bueno, pues toda la digitalización de la administración. Entendíamos que era también muy importante las relaciones entre las personas, la ciudadanía y la administración. Es muy difícil. Tantos trámites, el acceso a tener que ir a la piscina y tienes una tarjeta, otra tarjeta para poder pagar tus impuestos. Entonces entendíamos que ese paso era necesario y estamos en ello, estamos trabajando y por eso hemos puesto ese presupuesto tan importante para esa digitalización. Para 2023, para 2023 nos acaba de decir usted que está en marcha. Sí, estamos trabajando en ello. Los informáticos, es más, hemos contratado a dos personas en el Departamento de Informática para poder gestionar todo este dinero que estoy diciendo un millón trescientos mil euros, mucho dinero. Yo le quería preguntar por si no teme usted a la brecha digital, porque tanto se habla y se dice, si todos estos cambios, ¿cómo se hace una población envejecida como tiene también Durango? ¿Cómo la trabajan ustedes para evitarla? Bueno, yo creo que hay que ser muy sensible con las capacidades que tiene cada persona. Y eso yo me acuerdo cuando teníamos que sacar el certificado médico y yo lo veía con mi madre, que ella no tenía un móvil donde ella se podía, ni tenía internet donde ella se podía sacar ese certificado y no podía tomarse un café en un bar. Primero tenía que ir a una imprenta a imprimirlo. Entonces nosotros en distintos puntos de atención pusimos personal para ayudar a las personas a poderse sacar ese documento para poderse ir a tomar un café o un mosto a un bar. Creo que hay que ser sensibles con cada persona y trabajar en todos los niveles de capacidades. Y Magarra, se nos quedan muchas más preguntas. Vuelva usted otro día. Cuando tenga decidido si se vuelve a presentar o no, que nos ha dejado con la duda. Muy bien, cuando queráis. No, 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 no ¿Qué?